Hola que tal de nuevo amigos de Andrusi Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión estoy aquí con todos vosotros Para recomendarles un sencillo reproductor de música y vídeos Todo en uno para Android Muy liviano, especialmente diseñado para terminales con menos recursos Es una aplicación que se llama MP3, MP4 Jugador Android Jugador Android, perdón Pero en realidad se llama MX Player En el icono, cuando se nos instale, como veis aquí, se llama MX Player Lo dicho, es una aplicación bastante liviana Ya que si entramos aquí a más información Vais a ver como tan solo, vamos hacia abajo del todo Tan solo pesa 13,57 MB Y es válido para Android 3.0 o superior O sea, a partir de KitKat en adelante Y está especialmente orientado para, desde un solo reproductor de música y vídeo Pues controlar lo que nosotros visualizamos Tanto la música como los vídeos Tiene muchos aspectos interesantes Que bueno, a continuación les paso a comentar Vamos a abrir la aplicación Y como veis en principio Nos sale con este skin en rojo Y se nos va a abrir la última pestaña que hayamos abierto Como veis, haciendo un desplazamiento nos va a salir esta lista de reproducción Donde vamos a tener acceso a los vídeos Vamos a tener acceso al audio Todo en un mismo reproductor El audio va a estar en canciones, artistas, álbumes y géneros Volvemos a hacer el desplazamiento Acceso a las carpetas Como veis yo tengo aquí memoria interna y SDK 1 Si por ejemplo me voy a la memoria interna Puedo ir directamente a la carpeta que yo quiera Para ver la música que tengo Como veis aquí tengo esta música Que es libre de copyright Para que la podáis escuchar Vamos a escuchar por ejemplo la primera El reproductor es muy básico Ya que si entramos a la lista Veis, no se ve la visualización del artista Aunque tengamos una imagen asignada Es súper liviano Voy a bajar un poquito la voz Pues es súper liviano Simplemente se va a ver la lista de reproducción No se ve imagen ninguna ¿Qué tenemos importante? Si vamos aquí Vamos a ir al ecualizador Un completo ecualizador Como veis yo lo tengo activado Lo he desactivado Donde tenemos todos estos estilos Rigipo, Party, Live, Soft Rock, Soft Tecno El que queramos Simplemente lo vamos a habilitar Clicando en este botoncito Vamos a ir de nuevo para atrás Seguimos en la lista de reproducción Que como veis no cuenta con imagen ninguna Y aquí abajo tenemos un botoncito Para poner en aleatorio Reproducción continua, etcétera, etcétera Simplemente clicando en él Ahora estaría en reproducción continua Ahora estaría en aleatorio Y ahora repetir la canción Lo volvemos a dejar normal Voy a darle al pause Y bueno, lo dicho Ahora volvemos hacia atrás Hacemos el desplazamiento Y nos vamos por ejemplo a los vídeos Y nos van a mostrar los vídeos que tenemos almacenados Voy a poner este por ejemplo Y como veis Podemos visionar en una misma aplicación Tanto escuchar música como ver vídeos Tenemos la opción De sweep Por ejemplo Si hacemos doble toque Y subimos O bajamos Vamos a subir o bajar El volumen Ahora lo tengo a tope Y ahora lo bajo simplemente sweepando Sin tener que tocar ningún botón Y en el otro lado Pues de la misma manera Para el brillo Vamos a darle Hacia abajo Brillo mínimo Y si subimos Pues ponemos el brillo al máximo Vamos a salir Vuelve el brillo a la normalidad Aunque hayamos puesto el brillo al máximo Va a ser solo para la reproducción Después vuelve al brillo por defecto Que tengamos en nuestro terminal Como veis El modo las que va muy bien Y lo dicho Tenemos también acceso al historial Para ver lo último que hemos reproducido Por ejemplo Vamos a irnos a esta canción Y lo dicho Lo vamos a poner de nuevo modo Portrait Lo dicho Aunque tengamos previsualización De la carpeta O sea del artista No se nos va a mostrar Ya que es una aplicación muy liviana Otra de las cosas que tiene interesante Es si nos vamos A la interfaz principal Y clicamos aquí los tres puntitos de la derecha Vamos a poder acceder al actualizador Al ecualizador O a las preferencias de la aplicación Por ejemplo Desde carpetas Podemos decir Seleccionar una ruta predeterminada Para donde tengamos nuestra música Sin tener que escanear todo el terminal O seleccionar memoria interna O memoria externa O en su caso como yo lo tengo Memoria interna y externa Y cada vez que abramos la aplicación Va a hacer un escaneo completo De todo ¿Qué más tenemos? Tenemos la opción de aceleración Por hardware Para que la aplicación Vaya más fina La podemos poner automática Que es como viene por defecto O podemos ponerla deshabilitado Si tenemos un terminal bastante potente Aceleración de codificación Y aceleración completa Yo os aconsejo Que lo dejéis en automático Después tenemos la orientación de pantalla Donde tenemos que poner automático Bloqueado Apaisado Vertical Etcétera Etcétera Esto según vuestros intereses Y la opción tema En la opción tema Tenemos para cambiar el tema Por defecto viene en red O sea rojo Y lo podemos poner en green Y en orange En naranja Lo vamos a poner en green Y lo vamos a probar Vamos a ir para atrás Y como veis Ya ha cambiado el tema Y si no nos ha puesto En este verde tan elegante Volvemos a los ajustes Y nos vamos a las preferencias Y si vamos al tema Vamos a probar por último El tema naranja Y como veis Un tema naranja Para ir variando De estilo de reproductor Ya os digo Es un reproductor muy liviano Especialmente diseñado Para terminales Que carecen de recursos O que tienen pocos recursos Y que bueno La verdad También podemos elegir el lenguaje Como podéis ver aquí Está en español Perfecto En inglés Y en varios idiomas Y bueno Tenemos también opción Para la codificación De los subtítulos Y después Preferencias extras Que estas son ya más Más técnicas Donde podemos controlar La interfaz El rendimiento O opciones avanzadas Lo dicho Si queréis Si estáis buscando Un reproductor de música Que sea liviano Y sea muy funcional Que nos permita ver vídeos Y nos permita Escuchar música Sin duda alguna Esta es una muy buena opción MX Explorer Que podéis descargar directamente Desde el Play Store De Google El ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!